Música Un partido difícil, duro Es la segunda parte del primer partido que jugamos allá Así que esperemos que los chicos estén acertados como en el otro encuentro Y que salga lo mejor posible, que la pasen libre Música Música Hola Linda la tarde, ¿no? Música Espectacular, espectacular Música Hola amigo ¿Todo bien para su? Bueno, bueno Hola Martín, ¿cómo están? Hola, hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está el chory de acá? Un poco bravo, pero bueno Música Música Palpito de hoy querido Que se diviertan los chicos Que se diviertan los chicos Y que ganan a cebar Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ístalo! Gracias a toda la gente que nos vino a ver. ¡Vamos! ¿Vas a un gol? ¿Y si Dios quiere, sí? ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, Bravia Leo! ¡Bravo, Bravia! ¡Bravo, Bravia! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Sin milagres! ¡A lado! ¡A lado! ¡Sin milagres! ¡A lado! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Esta es la guerra! ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí está bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Que sí! ¡Pubrido! ¡Da alegría! ¡Volvés! ¡Roto! ¡Retocedé, Lolo! ¡Retocedé! ¡Abajo! ¡Muy bien, León! ¡Retocedé! ¡Retocedé! ¡Vamos, campeón! ¡Dale, dale! ¡Acuántas de vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Cerencia! ¡Pero! ¡Cerencia! ¡Dale, gana! ¡Gracias! 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 ¡No ganes! ¡No ganes! ¡No ganes! ¡Orimándida! ¡Gracias! 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 Un poquito más cerrado. 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 cerrado más cerrado. Cierre la mano. Un poquito más cerrado. Un poquito más cerrado. ¡Dale! 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 ¡Pasa vos! ¡Pasa! ¡Andá! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Azabas Juanes! ¡Maricón! ¡Van a las primordas! ¡Marica! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no te logramos��! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿A quién se lo dedica? ¿Eh? ¿A quién se lo dedica? A la novia A toda, a toda ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Dale vamos! ¡Vámonos vos! 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 La verdad es mucho. ¿A quién se lo dedica todo este campeonato? A mi familia. La verdad que, bueno, muy contento, muy emocionado. Más allá del resultado, hoy vino mucha gente, muchos chicos que no les tocó jugar. Y eso es lo importante, eso es lo importante. Y va a ser un recuerdo que los chicos se van a llevar para toda la vida. No, año más que positivo. Ya era positivo antes de la final. Por ahí esto fue el broche de oro, digamos, del año. Pero ya de por sí era un año bueno, clasificando primero, perdiendo dos partidos solamente en el año. Y más allá que en esta categoría no es el objetivo ganar, salir campeón, la competencia, siempre es lindo coronarlo con un campeonato. A mi me gusta que el jugador lo disfrute, que lo viva. Que sepa que tiene un rival circunstancial, pero que después van a ser amigos, seguramente. Que puedan disfrutar el momento. Nosotros no teníamos tantas aspiraciones en esta categoría porque era nueva. Porque era el primer año que se juntaba, que hacían cancha grande. Era una liga difícil, muy competitiva. Y la verdad que estamos muy contentos. No fue el mejor final por el hecho de que uno siempre aspira a que lo puedan conseguir. Pero muy valorable todo lo que han hecho, hasta donde han llegado. Nos tocó un gran rival. Y bueno, no hay que decir nada de que felicitar al campeón. LOS DE LAS MAMES LOS DE LAS MAMES LOS DE LAS MAMES ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! Tranquilo vos ¡Dale! ¡Gracias! ¡Creditsar! ¡Chao, chao! ¡Ale! ¡Ale! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Ale! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!